Yo soy un gitano fino, 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 filipino, con mucha firicudancia, pero con mucha firicudancia, que a mí me tratan como un vecino. Yo soy un gitano fino, 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 filipino, con mucha firicudancia, pero con mucha firicudancia, que a mí me tratan como un vecino. Guardia, ¿por qué, por qué? Oigan, guardia, ¿por qué, por qué? Ay, así le dicen, como lo decían, ay, apaga la luz, mi santa, que ya viene el día. Ay, así le dicen, como lo decían, ¿por qué no apaga la luz, mi santa, que ya viene el día? Ay, el cumbaco y la pastora. Turrua, turrua, ya se va. Suena el cumbaco, suena el cumbaco y se va. Turrua, turrua, ya se fue. Ay, el cumbaco, cumbajito nomás. Turrua, turrua, ya se va. Yo soy un gitano fino, 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 filipino, con mucha firicudancia, pero con mucha firicudancia, que a mí me tratan como un vecino, yo soy un gitano fino, 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 filipino, con mucha firicudancia, pero con mucha firicudancia, que a mí me tratan como un vecino. Guardia, ¿por qué, por qué? Oigan, guardia, ¿por qué, por qué? Ay, así le dicen, ¿cómo le decían? Ay, ya apaga la luz, mi santa, que ya viene el día. Ay, así le dicen, ¿cómo le decían? ¿Por qué no apaga tú la luz, mi santa, que ya viene el día? Ay, el cumbaco y la pastora. Turrua, turrua, ya se va. Suena el cumbaco, suena el cumbaco y se va. Turrua, turrua, ya se fue. Ay, el cumbaco, con un bajito nomás. Turrua, turrua, ya se va. Pero se va, se va, se va, ya se va. Turrua, turrua, ya se va. ¡Suscríbete!